Mi tamborera, que rica esta Yo traigo mi melodía, panameña Para que tu goces, mi tamborera Yo traigo de Panamá, mi tamborera Para que tu bailes, cuando quieras No te guste, no te guste ¡Ajá! 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 Para que tú goces Mi tamborera para que tú goces Mi tamborera Lo traigo de Panamá Mi tamborera Mi tamborera para que tú bailes Para que tú bailes Cuando quieras ¡Gracias! ¡Gracias!